Contamos un poco los dos lineamientos de mejoras que estamos implementando. Una mejora para los comparseros y otra para la experiencia del espectador durante el carnaval. Con respecto a los comparseros, hicimos algunas mejoras, como por ejemplo, pusimos una tribuna específica para ellos, para que puedan asistir a los desfiles desde su propia tribuna. Agregamos un puesto importante de hidratación. Pusimos un puesto gastronómico también específico para ellos, con precios diferenciados. Los comparseros van a poder tener acceso a una gastronomía con un menor valor. Estamos poniendo más baños en su sector, que era una necesidad que ellos venían pidiendo y nosotros lo estamos implementando también. Y con respecto a los espectadores, por un lado, hemos puesto más puntos de venta. Tenemos nueve puntos de venta en este momento. Estamos la semana que viene implementando un punto de venta en la Plaza Vera y en la Plaza Cabral. La gente también puede comprar su ticket por internet e ir a retirarlo a un punto de retiro o lo puede directamente imprimir en su casa. O sea, ni siquiera se tiene que moverse de su casa. Puede llevar su ticket impreso en su casa o en su trabajo. Y además, implementamos un sistema cashless, que es un sistema relativamente nuevo para todo lo que se adquiere dentro del corzódromo. Ya sea gastronomía, ya sea nieve, ya sea helado, ya sea... Lo que sea, es esta tarjeta que van a poder obtener en estos puntos de venta de la Plaza Vera y de la Plaza Cabral o en el mismo corzódromo. Se puede cargar con efectivo, se puede cargar con tarjeta de crédito, se puede cargar con mercado pago. Nosotros recomendamos que ya lleguen al carnaval con la tarjeta cargada, así evitan tener que cargarla en el corzódromo. En efectivo, tarjeta de crédito o también por internet en mercado pago. Así que eso va a ser un sistema que le va a dar mucha agilidad y va a mejorar la experiencia de los espectadores. Los esperamos desde el 31 de enero.